Guía paso a paso de cómo elegir una guitarra, ya sea gama baja, gama media o gama alta. Entiendo que si estás viendo este video es porque quieres adquirir una guitarra y no sabes cuál elegir. En este video te voy a enseñar lo que yo te recomiendo y te daré algunas opciones dependiendo de tu presupuesto y necesidades. Gama baja. ¿Por qué elegir una guitarra de gama baja? Una guitarra de gama baja puede ayudarte para seguir aprendiendo, para dar ese paso de una guitarra clásica o paracho a algo más decente. Sin embargo, estas guitarras están muy limitadas en sonido, pastilla, madera, clavijeros, etc. Sin duda yo no te recomendaría una de estas si es que ya tocas. Es mejor ahorrar para comprar una de más calidad porque después te pasa lo que a mí. Compré una de gama baja, o sea esta, y me va fatal con ella. Ahora quiero comprar una de gama alta y ya me gastaría lo que en un principio me hubiera costado una Takamine JJ. Entonces gastas más de lo que ahorras. Opciones gama baja. Segovia, Oscar Smith, McCartney, Bamboo, Femto, Aria, Fender, RMC y hay todavía muchas marcas. También en docerolas puedes encontrarlas. Hablamos de $2,500 a $6,500 pesos aproximadamente. ¿Qué características te ofrecen? El sonido de la mayoría de las guitarras así son muy agudas o muy graves. En la pastilla siempre van a ser muy chillonas, van a estar muy duras a menos que las calibren muy pero muy bien. Y los clavijeros se te van a desafinar a cada rato. Gama media. ¿Por qué elegir una guitarra de gama media? Una guitarra gama media ya da mucha más calidad aunque sus precios sí suben bastante. Ahora sí podrás encontrar sonidos más equilibrados en agudos y en graves. La calidad de los clavijeros seguirá siendo un poquito mala pero se desafinará menos. La pastilla sonará menos chillona pero aún así no es buena calidad. Esta guitarra es para pasar de una guitarra básica a una gama media, ya para tocadas y todo eso. Si tu objetivo es tocar en eventos entonces te la recomiendo. Opciones gama media. Yamaha, Takamine, Ibañez, Washburn, Dreadnought, Álvarez, etc. Hablamos de $10,000 pesos a $16,000 pesos aproximadamente. ¿Qué características te ofrecen? Con esta guitarra ya sonará mucho mejor tu sonido en vivo y acústico. Sin embargo todavía puedes llegar a más. Si tu objetivo es ganar dinero con las tocadas está perfecto. Ya después podrás comprarte una profesional. Gama alta. ¿Por qué elegir una guitarra de gama alta? Una guitarra de gama alta es lo más profesional y accesible que puedes encontrar. Con una guitarra profesional ya tendrás un equilibrio en el sonido, brilloso y llenito a la vez. La pastilla sonará muy limpia, los clavijeros tendrán la mejor calidad y si la calibran bien estaría pero bien blandita y no trastaría nada. Estas guitarras también son muy cómodas tanto para acordes como para requintos. Si tu objetivo es tocar en vivo o grabar en estudio esta es la guitarra perfecta. Te aporta más color y tus grabaciones serán muy buenas. Opciones gama alta. Ibañez, Epiphone y la mayoría de Takamines, GD35, P3, JJ, Legacy. Hablamos de $20,000 pesos a $40,000 pesos. Aquí paréntesis la GD30 no la recomiendo. Esa entra en la gama media, la estuve probando y es malísima. Tanto en pastilla, sonido y comodidad. La que recomiendo es esta, te dejaré aquí arriba la tarjetita donde estuvimos probándola. ¿Qué características te ofrecen? Estas guitarras son las que mejor suenan, tu sonido en vivo y en grabaciones será espectacular. Si yo hubiera visto esta guía cuando quería comprar una guitarra en vez de adquirir esta Oscar Smith, me hubiera puesto a ahorrar por una Takamines GD35. Es costosa pero ya no tendrás que preocuparte por gastar en otra guitarra. Además como dije al inicio, es más costosa pero te ahorras al querer comprar otra. En conclusión y lo que yo te recomendaría sería que identifiques qué quieres hacer. ¿Cuál es tu objetivo? Si solo es tocar y ya, gama baja. Si quieres tocar en vivo, gama media. Y si quieres tocar en vivo y grabar tus propias canciones, una gama alta. Yo me iría directamente por la gama alta sabiendo que quiero grabar mis canciones y quiero tocadas. Ahora sí te tocará identificar qué es lo que quieres y ahora sí comprar. Si veo 500 likes en este video hablaré de marcas y modelos más concretamente. Así que nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!